Blue Report, el mundo desde México. Las cifras que dio a conocer el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal en su último informe muestra que 13 de 14 delitos de alto impacto bajaron a lo largo del año. Según los datos de esta misma institución, la incidencia delictiva bajó un 15.3% entre enero y septiembre de 2013. El homicidio doloso bajó 4.4%. Los robos de vehículos con y sin violencia se redujeron en un 8.8% y en materia de secuestro también disminuyó en un 11% respecto al 2012. Las cifras son unas, pero la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad en la Ciudad de México es otra. Solamente durante el mes de diciembre tuvimos casos tan lamentables como el asesinato de una joven embarazada con arma blanca por robo en plena luz del día y el robo de una joyería en pleno Centro Comercial Santa Fe a base de mazos y en medio de las fiestas decembrinas. Es labor del gobierno del Distrito Federal no solo proteger y disminuir las cifras de violencia en nuestra ciudad, sino también mejorar la percepción en esta materia. Es indispensable generar nuevamente esta percepción de tranquilidad, de paz, de confianza que teníamos los capitalinos en nuestra ciudad, precisamente para poder decir que somos la ciudad más segura de nuestro país. Comentó para Blue Report, Erika Aranjo. El Mundo desde México.